Estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer, chicos, me tocó una receta de Choli. Choli Berretiaga nos ha traído una receta espectacular. Se lo resolví, amigos. ¿Receta qué dijo? No, no, que no entró en mi receta, que hubo muchas recetas hoy para hacer. Es verdad, es verdad. Sí, dejamos para otro poquitín. Pero quiero decir que la vamos a hacer. Sí, lo que pasa es una receta que necesita mucha atención y tiempo. Ok, ok, ok. Hay que estarle dando. ¿Qué receta? ¿La decimos o la dejamos así? No, 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 no. Pero guardé moler el libro de recetas y no le hagamos sorpresa. Perfecto, no decimos nada. Siga, siga, vamos, vamos. Bueno, escúchenme. Receta de Choli, muy fácil. Tengo poco tiempo, te la voy a enseñar, sencillita. Es un budín de pan que ella le da una vuelta de tuerca. Es muy interesante porque lo hace de chocolate. Y le pone como cositas adentro de las que ya vamos a charlar. Arranca la cosa de la siguiente, María. Lo primero que me gusta es que todo te lo pone en tazas. No tenés que tener, claro, no tenés que tener... Santa Choli de las tazas blancas. Madame contenta. Vamos a darle un pelinche más a este mientras así está un poquito más calentito. Entonces todo te lo pone en tazas. Y te dice que por cada tres tazas de miga de pan vas a usar cuatro tazas de leche caliente. Lo primero que te voy a pedir es que tenemos la taza, Manu. Sí, sí, ahí viene, ahí viene la taza. Lo más importante de esto, ¿qué es? O querer el tazón. No, está bien, no es lo mismo. Yo lo que quiero es que vos en casa hagas... No, es lo mismo, es lo mismo. Mirá, me importa cuál elijas. ¿Sabés qué me importa? Que si lo vas a hacer en tazas, siempre elijas en casa la misma taza. Bien, claro. Entonces, porque no puedo poner tres tazas de esta por cuatro tazas de esta. Ahí ya arruinás la proporción. Entonces, elijas esta, elijas esta, elijas esta. O el tazón de café con leche, no importa. El tazón es igual. Lo que importa es que la proporción sea siempre con la misma taza. Entonces, ella lo que dice es que por cada tres tazas de miga de pan, usa cuatro tazas de leche. Leche que si ustedes ven acá, está caliente. Está entibiándose, está calentándose. Y acá me voy a hacer un poco la madame. Y voy a copiarme un poquito esto de la... No sé si es la de la autoría. Darle un propio toque. Siempre, siempre. Haga, haga, haga. Porque esto no lo dice la receta, pero yo lo voy a hacer. ¿Puedo decirle algo? Sí, diga. Ya leer una receta. Sí. Y llevarla a nuestra cocina tiene que ver con qué es de autor. Sí, claro. Es imposible, imposible replicar. De hecho, no hay receta que dice, uso la misma receta. Porque la hace tal o la hace cual, que se le distingue. Es verdad, es verdad. A la mano, a la mano. Un montón de factores. Totalmente. Siete, siete, me dice. Ya se, nos quedan siete minutos. Es poquito, pero lo vamos a lograr. Entonces, te lo voy a explicar rapidito. ¿Por qué? Porque le voy a poner igual, tenemos un perapapas ahí dando vueltas. Le voy a poner igual canela, pero ella le pone canela en polvo. ¿Yo qué voy a hacer? Como ella pide calentar la leche, y esto sí lo pide la receta, yo lo que voy a hacer es partir de la leche fría y voy a empezar a infusionar la leche con los aromas. ¿Tenés chaucha de vainilla? ¿Se la podés poner acá? Bueno, es un lujo. ¿Te resulta un poquito cara? ¿No podés? Guardatela. No pongas esencia acá porque no tiene sentido. Se te va a evaporar. Pero sí, todo lo que quieras que desprenda aroma es ahora, en este momento, con la leche fría. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto no lo pide la receta, pero yo se lo voy a poner. Mírame. La mejor manera para mí de infusionar y sacar cáscara. Mírame el aceite como salta. Así, ¿ves? Agarrás un pelapapa, te agarrás una hermosa cáscarita de limón, así como está, adentro. Ah, una naranja, por ahí me parece una naranja, madame. Sí, claro. Esto tampoco está en la receta. Acá, vení. A mí me gusta cómo le queda. Pensá que es un budín de pan de chocolate. Chocolate, canela, naranja, limón. Sí, mandarina. Mandarina, todo eso va. Entonces, agarro una naranja, saco la piel también de la naranja, tú adentro. Acá adentro todo lo que quieras. ¿Lo querés llevar a un mundo especiado? O mandarle de una estrella de anís, un clavito de olor. Funciona. Pero siempre importante que partas de la leche fría, que la pongas y podés a fuego mínimo para que le des tiempo a que se caliente y que desprende el sabor. Y si tenés aún más tiempo y sos más prolijo y lo querés hacer más perfecto, una vez que lo tenés, permiso. Mira, mira, yo agarro así. Una vez que la tenés y que esto está a punto de romper hervor, si querés lograr más sabor, apagás el fuego y tapás. Bien, tapás. Y te olvidaste acá y ya está. Y lo dejaste hasta que esto se enfríe. Una vez que se enfríe, vas a tener una leche infusionada con limón, naranja y canela espectacular. ¿Te da pereza hacer todo eso? Le pones acá adentro, ralladura y le pones canela en polvo y sal se acaba. A la gente le encanta tomar leche fría. A mí no me gusta. Pero esto es una manera rica y distinta a tomar leche fría de la heladera. Aromatizada. Es re rica, de merienda. Dale. Me dice Seba que me va cantando de dos en dos porque me quedan cinco. Escúchame. El tiempo es tirano. Me colgué, me colgué. El tiempo es tirano. Bueno, escúchame acá. Voy a ir con las tres tazas entonces de miga de pan. ¿Le voy a buscar un colador para esto? Sí, porfa. De miga de pan. Miga de pan que en este caso yo tomé la decisión de sacarle la corteza. ¿Por qué? Porque quiere un budín de pan más finito, más lisito. Si a vos no te molesta y te gusta un budín de pan rústico, directamente agarrás el pan francés que andaba dando vuelta por acá, lo cortás en cacho y lo mandás con corteza y con tuti y funciona. Te gusta, perdón, pregunta. Sí. ¿Gusta sin procesar con pedazos de tropezones de pan o te gusta cremoso? Bueno, el que yo hago tradicional siempre lo hago con tropezones. Pero esta receta elegí hacerla lisita. Elegí hacerla bien cremosa y bien suavecita. Por eso saqué la corteza del pan y por eso lo voy a pasar por licuadora o mixer. Fíjate, ahí va entonces, infusiono la leche, levanto, mirá, se ve, leche calentita, levanto todo este aroma espectacular que sale un olorcito increíble y así como estoy, calentita la leque se va arriba de las migas de pan. Te estoy dando todas las opciones. Si no querés hacerlo así, lo querés dejar con tropezón, no saques la miga, no tiene sentido. Otro agregado que le vamos a hacer ahora, aprovechando que tengo la miga de pan calentita porque está la leche calentita, le voy a agregar tres barritas de chocolate. ¡Ay, Dios! Sí, señor, derretido. Que puede ser derretido y que puede ser que la pongas en trocitos porque con la leche caliente se te va a derretir seguro al toque. Fíjate cómo se va desarmando todo mientras incorporo esto. Yo sé que estamos apurados, pero miráme, te repito rapidito, cuatro tazas de miga de pan, perdón, tres tazas de miga de pan, cuatro tazas de leche, tres barritas de chocolate, cien gramos de azúcar, nada más, lleva poquito azúcar, nada, nada, re poquita y cuatro huevos. Esto así como está, yo lo voy a empezar a procesar. Pero ¿por qué? Como te decía recién, Luchy, porque esta receta yo la quiero lisita. Si a vos en casa te gusta como con pedacitos, no te molesta que tenga tropezón, no le sacás la corteza al pan, no lo pasás por un alicuador ni por un mixer, simplemente con un pizapapo, con un batidor, mezclás todo. ¿Ese tecito es para la garganta? No, señora, esto no es un tecito. Esto es parte de lo que tiene la receta de la señora Choli, esto es coñac. ¡Qué rico! Y así como quien no quiere la cosa, mirá, como quien no quiere la cosa, le manda. ¡Chin, chin! ¡Gran, gran, gran, gran! ¡Mandale un poquito de sabor! Ahora chicos, yo quiero que se imaginen esto en su cabeza, un budín de pan que es la cosa más noble y espectacular que hay. En este caso está enriquecido con, y escuchan la combinata, imagínensele en su cerebro para que... Chocolate, naranja, limón, canela y coñac. Todos sabores que se adoran, que se amalgaman, que quedan perfectos. Si querés esencia de vainilla, ponele honestamente, no le hace falta porque tiene un montón de sabores. Y ahora sí, mezcla lista. Te va a hacer un molde, puede ser un abudinero, un sabarén, redondo, el que quieras. Importante, lo vas a llenar. Esto no va a crecer demasiado, entonces lo lleno. Y acá te voy a dar dos opciones. La primera opción es la que yo voy a hacer, que es taparlo. ¿Por qué lo voy a tapar? Porque yo no quiero que me quede costrita, quiero que me quede la superficie húmeda. Si a vos te gusta con esa costrita que se le hace arriba, le vas a dar los primeros 15 minutos tapaditos, y los últimos 15 se los sacás para que haga esa pequeña película que hay gente a la que le gusta. Si no, siempre tapado. Si no, siempre tapado. Siempre tapado, lo vas a poner directamente en una fuente para que vaya a baño María. ¿Qué te recomiendo? Así la fuente como está, no pongas el agua ahora. Yo hice años eso, de poner el agua y después ir así como una genia hasta el horno. Aprendí. No, llévalo así, lo llevas muy tranquilo. Una vez que lo tenés en el horno, lo llenas de agua, lo dejas cocinar. Temperatura baja, 160 grados. Vas a clavar el palito, el palito sale seco, lo vas a retirar, lo vas a dejar desmoldar. Ya estamos, Evita, mirá, lo dejas desmoldar, le podés poner adentro de todo. Yo fíjate que acá no se lo puse, pero tenía acá, perdón, eh, no te quiero, tenía nueces, fruta brillantada, pasa de uva. El tropezón que quieras, ¿no? El tropezón que quieras. Este tiene pasas y nueces, mirame, 3, 2, 1, lo dejas enfriar. ¡Rac! De un día para otro en la heladera. Sí, sí, va, va, vamos, vamos que tú puedes, vamos que tú puedes, ahí va, sale o no sale, sale o no sale. No, no sale, no sale, pero no pasa nada. Esto puede pasar, esto puede pasar, chicos, puede pasar por dos motivos, puede pasar. Primero porque haya hecho un poquito de sopapa, ¿qué quiere decir? Que hace el aire que le queda, es martes 13, chicos, pero fíjense, fíjense, no, no pasa nada. ¿Eso sabés por qué? Mirad, listo. Tanto que decir que es martes 13, que es martes 13. Le pasa todo, te hace un poquito de vacío, agarrás así, lo sacás, sale. ¡Vamos! Chicos, miren cómo queda, tremendo, vamos a cortar un pedacito. Chicos, programón de martes 13, nos tenemos que despedir, me quedo acá cortando este budín de pan. ¿Nos despedimos, chicos? Sí, espera, tirale el número, dale, 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 dale. ¡Vamos, viejo! Toma, viejito, toma, toma, viejito. Chau, chicos, nos quedamos con el budín de pan. Y bueno, saludamos todos, nos encontramos mañana a la una y media de la tarde en vivo como todo. Por supuesto. Chau. Chau. Chau.